Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Estamos en Foundry, este juego está en Steam, es una demo, todavía no ha salido, va a salir ya mismo pronto, no sé cuándo, pero es un estilo al Satisfactory. Es un juego que tiene algunas características diferentes al Satisfactory, pero muy similar, ¿vale? Si os gustan los juegos de gestión, de labor o fábrica, ping-pong, este es un juego adecuado. Recordad que el Satisfactory lo utilicéis en mi canal de YouTube, así que aprovechadlo y buscarlo si queréis para ver esa serie. Deciros también que si este tipo de vídeos os gusta, dejad un like, dejad un comentario y seguiremos subiendo contenido. Este juego es una beta que está recientemente actualizada, no hay mucho contenido en YouTube, así que he dicho, venga, voy a traerlo a ver si alguien lo ve. Dicho esto, señores, a ver si os gusta, recordad que tenéis comentarios con premio, significa esto que cada 7 vídeos un sorteo de 10 euros en Kingwing, el anterior lo entregamos ayer, en el momento que estoy grabando el vídeo, ayer, ¿vale? Le tocó al Quality, anteriormente a Shin-chan y el próximo puede ser tú, comenta los vídeos que te pueden tocar 10 pagos en Kingwing y comprar con ello muchas cositas y tal y cual. No me lío más, empezamos la aventura en este juego que se llama Foundry, he grabado una partida, no voy a mentir, pero lo había hecho sin micro, con lo cual volvemos a empezar, chicos, ¿vale? Y así, bueno, va a ser más ágil, lo voy a poder hacer mucho más ágil ahora que sé más o menos ya cómo funciona, ¿bien? El juego está todavía en inglés, creo que no tiene traducción, ¿vale? Pero bueno, se entiende, es que mi inglés es inglés hardcore, soy licenciado en... En inglés de los montes, ¡ojo! Vale, guapísimo. Os puedo confirmar algo ya, ¿eh? En base a lo que estoy viendo. Esta es la segunda partida que grabo, la primera no la puedo mostrar porque no lo he grabado en micro, como ya he dicho. Básicamente, lo que está haciendo el tipo es explicarnos un poquito de qué va el juego, ¿vale? Es un tutorial, está en inglés, pero ya lo entiendo más o menos. Básicamente, te explica cómo empezar, dice, bueno, mira el mapa, dale a la M, tal y cual. Os cuento, el mapa es procedural, lo confirmo, porque la partida anterior no he spawneado aquí y de hecho no tenía esta pinta. El mapa es procedural con semilla, tiene modo multijugador y, si os fijáis, tiene, bueno, lo vais a ver ahora, un sistema de bloques tipo Minecraft, ¿vale? Vale. Vamos a colocar esto aquí, tenemos el inventario ahí, ¿vale? Podemos dar el click y ver dónde están los recursos, ¿vale? Ahí tenemos el OCR y ahí tenemos, ¿dónde era? El otro, vale, están cerquita. Lo bueno es que me han aparecido dos Ores muy cerca el uno del otro, ¿vale? Con lo cual nos va a permitir automatizar las cosas más rápido. Dicho esto, el siguiente punto sería farmear los recursos, ¿vale? Los recursos se pueden farmear tanto de estos bloques que te dan por 25, por 18, ¿vale? O del suelo. El suelo, digamos, es más infinito, pero farmeas menos, ¿vale? ¿Para qué está pensado el suelo? Para automatizarlo, ¿vale? El suelo lo automatizas. Vale, te voy a pillar 100 recursos. 84 de 100. Vale, 100 de 100, vamos al otro lado. Aquí está en el lado, sí que está cerquita. Está en inglés, pero bueno, es fácil de entender. Igualmente con este vídeo lo vais a entender todo mucho más rápido, ¿vale? Porque yo ya sé de qué va el juego. Yo entiendo inglés. Seguramente vosotros también, pero bueno, es muy intuitivo, ¿eh? Smelt, tenemos que fundirlo, ¿vale? Inicialmente tenéis aquí la fundición básica, ¿vale? Podéis pinchar aquí y se meten los materiales. Pinchéis aquí y se meten los materiales de vuestro inventario, ¿vale? Y aquí será el recurso, luego lo tomáis, ¿vale? Pillamos aquí y pillamos aquí, ¿vale? Vale, tenemos que pillar 10 de cada y luego craftear los fundations. No lo pone aún, pero eso es lo que tenemos que hacer ahora. Será porque todavía no me lo han habilitado. Ahora sí, vale, vale. Tenéis que desbloquearlo. Vale, los fundations, ¿vale? Esto es clave, ¿por qué? La corriente se transmite mediante los fundations, ¿vale? Vale, tenemos 3 fundations. Los fundations los vamos a colar. Mira, tenéis también 3... Espérate que he abierto esto, no sé ni cómo. Quiero ver la V, ¿no? Vale, los fundations... Los podéis colocar en la barra, ¿vale? Hay 3 barras, ¿lo veis? Hay 3 barritas. Pues yo que sé, voy a colocar en la segunda barra construcciones. O sea, ítems y en la tercera barra construcción, ¿vale? Por ejemplo, aquí, esto. ¿Vale? En la tercera barra construcción. Entonces la pillamos aquí. Y vamos a craftear, pero primero vamos a ponerlo, el nivel del suelo, a nuestro gusto. Del palo. Esta fabric... Esto realmente no necesita corriente. Lo que vamos a hacer es colocar... Vale, vamos a ver. ¿Dónde estaban los or... ¿Dónde estaban los recursos? Aquí uno y el otro. Aquí, ¿no? Están juntos casi. Vale, pues lo que voy a hacer ya... Voy a preverlo. Para que esté... Me gusta que esté al nivel del suelo, ¿sabes? Lo voy a hacer ya ordenado. Ahora lo voy a entender. Vale. Listo. El smelter... Bueno, primero vamos a unir el suelo. De hecho, podemos hacerlo para acá. Ahora vais a entender esto por qué lo hago, ¿vale? Que ya quiero adelantarme y hacerlo bien ordenadito. Vale, sería uno, dos, tres, cuatro, cinco y uno más. Vale, bien. Dicho esto, ahora vamos a hacer... Los suelos... Vale, creo que aquí voy a tener que poner también algo en el suelo, ¿no? No, no tiene por qué. Vale. Pam. Espérate. Pam, pam. Pam, pam. 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 Espérate. Con la F lo cancelamos, ¿vale? Con la F podemos quitar los ítems que nos hemos equivocado. Vamos a hacer así del tirón. Ahí. Bien. Aquí vamos a poner esto también. No tenemos tanto. Vale. Bien. Crone miner. Crone miner. Vamos a pillar más cositas. Vale. Crone miner. El drone miner básicamente es esto, ¿vale? Vamos a construir ya dos. Uno vamos a poner en la B. Lo vamos a poner, hemos dicho que en el dos construcciones, en el tres ítems. Vamos a poner el drone miner en cuanto se haga, ¿vale? Detrás de mi cámara sale el tiempo de producción. No lo estáis viendo, pero aquí detrás sale un tiempo de producción, ¿vale? Del ítem, ya se ha producido uno. Lo vamos a colocar aquí, ¿vale? Ya tenemos dos drone miner, ¿vale? Sacamos del inventario y el drone miner lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo así. Así. No, así mejor. Quiero que esté el panel para acá. Vale. Vamos a colocar el otro aquí. Básicamente... Básicamente nos está diciendo que necesita corriente, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Vale. Ya arreglaremos eso. De momento quiero que esté todo sobre el suelo, ¿vale? Bien. No tiene corriente, ¿vale? Entonces la corriente se comunica... La corriente se comunica por los suelos, ¿vale? Y la biomasa la vamos a poner aquí atrás, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir pillando algunos materiales que no hace falta para hacer más fundations. Vale. De hecho, habría que añadir algo aquí más. Habría que farmear un poquito más, ¿eh? Si tenéis dudas, los comentarios los podéis poner, ¿vale? Recordad que tenemos sorteos activos. Hay sorteos en YouTube activos también con los vídeos. Ya lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Durante el vídeo aparece siempre un globito con una palabra clave que es la que podéis usar en el comentario. Por ejemplo, si la palabra clave es farmeo, pues podéis poner un comentario que ponga... Hola, Dios santo, qué vídeo más bueno y tremendo farmeo te has pegado. Por ejemplo, ese comentario sería válido. Si ponéis solamente farmeo, ese comentario no sería válido. Si hay comentarios, o sea, en total, pues son 7 vídeos. Y tenéis sorteito. Dicho esto, vale. Hemos farmeado un poquito. Vamos a colocarlo aquí. Que vaya produciendo. Y lo mismo con el otro material. Lo quito de en medio. Y eso que tenemos. Si el vídeo mola, haremos serie, ¿vale? Bueno, a mí seguramente hagamos serie porque a mí me molan estos juegos. Pero si os mola mucho, pues haremos serie con más facilidad. Vale, vamos a craftear... Biomass Burner. Que es obligatorio. Nos falta más... Para hacer más suelo, vamos a meter aquí esto. Vale. Ya tenemos que craftear el labio en masa. Vamos a meterle, como hemos dicho, aquí. Aquí. Lo vamos a poner en un foundation. Que sí. Voy a hacer un foundation. No tengo materiales. Es que quiero hacerlo ya ordenado, tío. ¿Me entiendes? Que quede ya bonito. Vale. Foundation. Tenemos ahora para hacer. Ten un robo. Vamos a dar tuberías. Vale. Uno, dos y tres. Vale. Vamos a colocarlo en el rollo que esté asimétrico, más o menos. Del palo aquí, aquí. Vale. Y aquí vamos a colocar el este. Para ir para acá. Vale. Hay que pillar biomasa. Entonces, para pillar biomasa, tenemos que farmear árboles. Cactus. Vale. Ya tenemos biomasa suficiente, yo creo. Sí. Vamos a meterlo aquí. Y simplemente pinchando aquí, ya se mete. Vale. Ya está funcionando este y este. ¿Vale? Ya estamos farmeando. Vale. Ahora necesitamos el smelter. El smelter es una fundición. ¿Vale? Que sería este de aquí. Es el pequeño. ¿Vale? Te aclaro que es el pequeño. Y necesitamos el xenoferrit de plates. Los platos. Y machinery parts. Machinery parts se hacen aquí. ¿Vale? Para el silencio, necesitamos los plates. ¿Vale? No sé cuántas son. Pero bueno. Ahí se estamos pillando. Vamos a pillar más tubos. Más de esto. ¿Vale? Y vamos a pillar aquí... El smelter. Que es esto de aquí. Lo vamos a construir. Que este es lo que había previsto. ¿Vale? Voy a poner aquí más suelo. ¿Vale? Y vamos a poner un poquito más de suelo. Porque no voy a tener en cuenta que la biomasa... ¿Vale? El smelter lo voy a fabricar ya. ¡Pam! La fundición, vaya. Lo voy a colocar cuando se castee. Lo voy a colocar aquí en este cinturón. Que hay que poner el cinturón del edificio y el cinturón de construcciones. ¿Vale? Aquí esto ya está farmeando. Como veis. Ya tenía 80 materiales. Lo puedo pillar de aquí directamente. ¿Vale? Hemos pillado ya 80 materiales. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Ya te ves lo que os digo. Aquí voy a poner un poquito de suelo. Pam, pam, pam. Y pillamos esto. ¿Vale? Mientras tanto... Aquí no falta nada. 94 y 92. Eso va lentillo. Voy a ir haciendo. Vale. Vale. ¿El smelter ya está hecho? Sí. Lo colocamos en... Cinturón de... Edificaciones por serie de materiales. Y tal. Y lo vamos a colocar... Eh, 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 eh. El rollo aquí. ¿Vale? Esto es más eficiente que esto. ¿Vale? O sea, aquí te estoy diciendo que esto... Espérate. ¡Ay! Espérate, espérate. Ya me he acordado. Vamos a hacer dos. Por eso he puesto... Vale. Vamos a colocar otro aquí. Otro smelter. Nos falta. Machinery pads. Machinery pads. Y, eh... ¿Qué más nos falta? Los platos de esto de aquí. Voy a hacer dos porque, eh... Como es el pequeño... Solamente farmeé un recurso. Y tenemos dos recursos. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es... Eh... Poner dos. ¿Vale? De hecho también voy a hacerme ya esto. Un par de ellos. De hecho... Tres, cuatro. Nos van a hacer falta como cuatro. Tres, cuatro. ¿Vale? Eh... Para esto me falta tal. Vale. Vamos a colocar... Eh... Vamos a colocar el otro. El otro smelter aquí. ¿Vale? Bien. Y aquí lo que vamos a hacer es... No sé si... Creo que solamente se puede mantener un recurso. ¿Vale? Vamos a colocar ahora... Eh... Esto acá. ¿Vale? Esto. Tiene que ir a un foundation. ¿Vale? Si os da problemas es porque no está colocado en un foundation. Tenedlo en cuenta. ¿Vale? Y aquí puede ir para el... Uno va para el edificio. Lo puede rotar. Y para el cinturón. ¿Vale? Entonces vamos para el edificio que sería esto. ¿Vale? ¿Quién? Y la entrada. La vamos a poner aquí. ¿Vale? Que sería así. Pero hace falta un foundation como bien decía. Entonces lo vamos a hacer aquí es esto. Porque es que si no lo falla, eh. Ya lo he comprobado. ¿Vale? Lo mismo. Ponemos aquí suelo. Suelo. Y colocamos aquí el receptor. Así. Y ahora lo que hacemos es. Elaboramos la cinta transportadora. Que está aquí. Vamos a ponerle unas cuantas. Vale. No hace falta unas cuantas. ¿Vale? Y la cinta transportadora la vamos a colocar. En cuanto la tengamos. Ya tenemos aquí alguna, ¿no? La colocamos aquí. ¿Vale? La cinta transportadora sería el recurso. Un día regular no me es lo que con vello y se lo voy a guiar. ¿Cómo? Ah, esto era. Me he equivocado. Vale. Ahí sería el recurso. Que sale para acá. Lo rotamos. Sale para acá. ¿Vale? Ya estoy viendo que está saliendo. Tengo que hacer más, ¿no? Sí. Tengo que hacer más. Vamos a pillar más materiales. Vale. Cinta andadora. Tal. Esto en principio no nos va a hacer falta, creo. Vale. La cinta andadora. Pa. Pa. Y pa. Bien. Veis, ya está metiendo aquí. Y aquí tenemos el panel. Y vemos los recursos. Ya está automatizado. Las tuberías automatizadas. ¿Vale? Las tuberías automatizadas. Y luego esto supongo que podemos hacer aquí una salida y llevarlo a un almacén. Es lo que yo entiendo, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo con esto, ¿vale? Ya que estamos. Vamos a poner. Nos falta esto. Que sería el receptor de recursos. Hay que ponerlo al revés. ¿Vale? Asociado a este recurso. Bien. La cinta andadora. Que la vamos a poner. Desde aquí. Vale. Iría rollo aquí. Aterrizar. Lo voy a hacer un poquito antes, ¿vale? Vale. Sí, rollo. Que le estoy cancelando el suelo. Sí. Vale. La cinta andadora. Vale. Vamos a poner primero el que nos falta. Que sería esto. Que nos falta. No sé cuánto. Vale. Esto. Vamos a poner la interna. Se supone la interna con la L. Interna. Vale. Esto para acá. La de arriba. Vamos a colocar esto. Que no haya lío. Cuatro. Vale. Lo he dicho. Primero el suelo. Que se nos olvida. Vale. No quiero lío. Esto para acá. Esto para acá. El cuatro. Esto para acá. Cinturón. Ahí. Lo pegamos para acá. Para que se destaque eso. No sé si es importante. Pero yo lo hago así. Y ahora aquí ponemos ya. La cinta andadora. Tirando. 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 Y entrando. Vale. Aquí podéis cambiar el. 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 Esto si quieres. Intake. Que para adentro. Si le dais. Es que sale para afuera. Vale. Con lo cual ya. El circuito no funcionaría. Vale. Intake. Dicho esto. Ya tenemos. Más o menos. Los recursos. Farmeándose. De forma automática. Vale. Bien. El siguiente paso es. Una de esas de investigación. Entonces. Lo que voy a hacer es. Como quiero. Tenerlo todo junto. Ya tengo esto. Vale. Lo que hago es. Mientras se castea eso. Voy a ir picando el suelo. Voy a hacerlo. Esta vez. Lo voy a hacer más bajo. Esta vez lo voy a hacer más bajo. Voy a hacerlo. Ahora lo vais a entender. Rollo. Aquí. Vale. 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 Aquí. Aquí. Para que transmite la corriente. Vale. Esto aquí. Vale. ¿Cómo ocupaba esto? Aquí está el facility. Lo ponemos aquí. En la mesa de investigación. Esto era bastante grande. ¿No? Si lo pongo aquí. Me tengo que subir muy alto. Así que si lo vamos a poner bajo. Son. 3 por 3. 9 ¿No? Vale. Rollo. 1. 2. 3. Vale. Más plates de estos. No. Mira que va. Esto lo podéis pillar de allí. Cuando se llena. Porque esto se llena. ¿Vale? Mira. Esto lo puedo coger de aquí. Porque va más lento. Lo cojo del tirón. ¿Me entiendes? La cinta va. El farmeo va más rápido. De lo que va la cinta. ¿Vale? Entonces lo pillamos de allí. Vale. Y lo metemos aquí. Que si producimos el doble. ¿Vale? Pillamos los tubos. Bien. Suelo. 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 Pam, 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 pam. ¿Vale? Cogemos más suelecito por acá. ¿Vale? Creo que sería aquí ¿No? Rollo. 4. Sí. Sería aquí. Bueno. En verdad. Bueno. Sí. Hádenme una escalera aquí. Vamos a dejar así. Y haré una escalerita por aquí. No hacía falta hundirlo. ¿Vale? Para que me entendáis. Lo he hundido yo porque soy gilipollas. Pero bueno. Así hacemos protección. Pam, 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 pam. Y escalera no sé si hay. Me he dado cuenta que escalera en los foundation no sé si hay. Supongo que sí habrá. Vale. No tiene electricidad ¿Vale? Entonces tenemos que unir. No tiene electricidad. Y yo creo que viene el problema aquí. ¿Vale? Sí, debe de tener electricidad ¿No? Ah, vale. Que no hay electricidad. Vale. Tenemos que formar más biomasa ¿Eh? Tío ¿Por qué no viene biomasa? ¿Por qué no tiene electricidad? Porque no hay biomasa. Por eso va sobrado. O sea, no pide mucha biomasa ¿Eh? Pero bueno. Ya ponemos unos cuantos y nos olvidamos. No sé qué está apareciendo el vídeo. Comentadme en los comentarios si os parece que mola que tiene que va a tener el tiro en el juego. Tiene buena pinta. Yo no sé. Todavía no lo he descubierto todo. Ahora vais a ver la mesa de investigación que es esto de aquí. Vale. Biomasa. Y no sé a ver qué os parece. Pero a mí me mola. Ahora sí tiene electricidad ¿No? Sí. Vale. Entonces esto lo podría haber. No hacía falta. Así que listo. Está bien unido. Vale. Aquí lo que necesitamos hacer es investigar esto ¿Vale? Necesita este recurso para poder habilitar la investigación que hay aquí ¿Vale? Entonces me hace falta tres de estos ¿Vale? ¿No tengo? ¿Ah sí tengo? Ah no. No. Lo he puesto pero no está investigando porque no tengo el recurso. Hace falta meter el recurso ¿Vale? Entonces tengo que craftear esto de acá. Uno. Hace falta machinery parts que son esto de aquí. No, machinery parts que era tío. Esto, esto. Vamos a craftear ahí unos cuantas. Vale. Machinery parts. Tenemos ya 17. Con lo cual podemos ya craftear uno ¿No? No. De hecho podemos craftear 6. Vale. Cuanto más craftees pues más puedes investigar. Ya está. Ya tenemos los tres ¿Vale? Los metemos. ¡Pom! ¿Vale? Y uno. Ya tenemos los tres ¿Vale? Investigando el assembler está al 50%. El assembler es un crafteador ¿Vale? Un crafteador de partes básicas. Un ensamblador de piezas ¿Vale? Eso ahora mismo no está disponible. Cuanto investigue eso. Cuanto se complete. Pues tenemos ahí el ensamblador ¿Vale? Que ya hemos visto que lo hemos desbloqueado aquí. Aquí tenemos como veis el árbol de digamos de investigación. Donde aquí tenemos ya pues un montón de piezas y todo el tema que podemos ir descubriendo. Y crafteando con el assembler ¿Vale? El assembler en este caso que es esto de aquí. Y todo lo que va viniendo. Mejoras para el robot. A automatizar la producción y elaborar con más complejos. Más objetos complejos. ¿Vale? Y de aquí en adelante ya básicamente estamos a nuestro criterio. Este es el assembler que nos pide 10 of 4 plays. 5 electronic components que tenemos. No sé cuántos tenemos pero ahora lo haremos. ¿Vale? Electronic components. 1, 2. Ah esto no era. Coño era esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Machinery parts. Y ya podemos construir esto ¿Vale? Quizás luego aquí ya que hemos hecho aquí el pozo este. Esto lo he hecho porque me ha apetecido ¿Eh? Esto ya un poquito a vuestro criterio. Vale pillamos del inventario el assembler. Lo ponemos en el apartado que hemos dicho. Que vamos a poner todos los ítems. Coloquemos el 6. Que es este de aquí. Y mira. Pues mira era grande ¿Eh? Esto viene en hacerlo. Sin quererlo. Sin quererlo lo hemos hecho. Brother. Vale. Esto supongo que también podemos automatizar piezas ¿No? Vale. Assembler. Configura assembler. Para que fabrique algo ¿No? Vale. Entiendo que lo que necesitas serán los recursos que hacen esto ¿No? Input content. Ah amigo. Vale. Yo puedo ser. Vale. Seleccion lo que quiero que fabrique. Entonces necesita. Esto y esto ¿No? Vale. Chain rule type. Vale. Yo puedo poner aquí la receta. Por ejemplo. Cosas que sean muy coñazo de producir. Pues... Pero aquí podemos poner. En plan. Las cintas andadoras ¿No? Es lo único así que... ¿No? Le hemos puesto platos. Nos faltaría piezas. Vale. Entonces yo podría ahora... Ah. Espérate. Espérate. Chain rule type. Vamos a poner esta receta ¿Vale? Esta receta requiere... Xeniforme plates ¿Vale? Entonces yo ahora mismo podría coger de aquí. De aquí. Hacer una cinta que llevase aquí ¿No? Por ejemplo. No tendría que haberlo hundido. Soy gilipollas ¿Tío? Vale. Supongamos que... No sé por qué lo hundido ¿Vale? Es que soy estúpido. No sé por qué lo hundido. Es que pensaba que iba a ser... Que iba a ser más fácil. Pero bueno. No pasa nada. Lo hacemos un poco más complicado y ya está. Como solo hemos gilipollas pues no pasa nada. Vale. Lo que hacemos es... Colocamos esto aquí. Esto aquí. ¿Vale? Vamos a colocar... Eh... Vamos a hacer esto. Vale. Si esto funciona vamos a dejar el vídeo por aquí ¿Vale? Yo creo que vamos a probar esto. Y si esto funciona ya sabemos el concepto de lo que es el juego. ¿Vale? Eh... Es muy satisfactorio en ese sentido. Bien. Ya tenemos esto aquí. Lo rotamos. Quiero pensar que es ahí ¿Vale? Vale. Ahora pillamos la cinta. Espérate. Vamos a pillar otro aquí. Y lo vamos a colocar rollo aquí. ¿Vale? A ver si funciona. Y... Eh... Ahora lo que hacemos es... Lo mismo. Aquí hay que poner un foundation creo. Y si no hay que ponerlo lo voy a poner igual. Para las dudas. Vale. Y ahora cogemos la cinta andadora. Dos. Esto. Esto. Espérate. Espérate. Creo que da igual como lo ponga porque luego tú puedes cambiar la cinta en la orientación. Pero bueno. Vamos a hacerlo como sería. Sería de acá. Se ha gastado. Se ha gastado. No sé. Eh... De acá sacamos esto. Rollo así. Vale. Me haría faltar a uno de los que bajan. Una rampa de estas. Y hace falta un conveyor. Machine and part. Machine and part. ¿Y esto qué hace? Vale. ¿Se ha parado la falda por algo? ¿Ha pasado algo? Ah, ¿que se ha gastado el recurso o qué? ¿Se ha gastado el recurso o qué pasa? Se ha gastado el recurso parece, ¿no? Se ha hundido para abajo. Se ha hundido para abajo, ¿no? Vale. Aquí no se ha gastado el recurso. Pero ahí sí, ¿no? Ah, no. Ahí sigue, ¿no? Sigue informeando. Vale. Se había llenado. ¿Por qué? Ah, porque esto se ha llenado. No. Claro, claro, claro. Vale, se ha llenado. Esto se tendría que ir así. Así, ¿no? Output. Eso es. Output. Vale. Pillamos esto. Vale. Vale, vale. Se había parado porque se había llenado los depósitos. Vale, lo he dicho. Entonces, lo que hacemos ahora es... Hacemos esto. Aquí. Eso es. Y dos. Aquí. Eso es, ¿no? Intake no Fundation. Intake no Fundation. Loader. Conveyor. ¿Cómo que no? Ah, vale. Claro. Claro, claro. Ahora sí, ¿no? ¡De locos! ¡De locos! Ya tenemos automatizado un recurso que va automatizado a una producción de una pieza. Y la pieza que está produciendo son estas piezas, ¿vale? Chicos, yo creo que como primera toma de contacto tenemos aquí un circuito ya cerrado de los primeros recursos. Ya estamos viendo que esto se va gastando, aunque luego para abajo sigue. Supongo que luego lo tendremos que hacer cuando este recurso ya no esté aquí. No sé, tenemos que hacer alguna cosa, alguna modificación posiblemente más adelante, ¿vale? Y seguramente aquí podremos mejorar cosas, como por ejemplo... Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a darle a esto, ¿no? Start Resets. ¿Qué pide? Esto, ¿no? Metemos aquí esto. ¡De locos! No sé cuántas piezas pedía, pero... A ver, ¿cuántas piezas pedía? ¿Estráin? ¿Esto qué es? ¿Que tenemos poca energía o qué? Ah, que esto consume 200k y tenemos una producción de... Vale, estamos sin biomasa casi, ¿eh? Hay que poner otra biomasa, yo creo. ¿Puede ser? Biomasa, biomasa. A ver si podemos poner dos. Y ya con los restos sí que lo dejamos, ¿eh? Ya con los restos sí que lo dejamos, chicos. Biomasa, biomasa. Aquí. Esto es. Y le metemos más biomasa. Biomasa, dame biomasa. Vamos a tener más biomasa. A ver si aumentamos con eso los vatios que damos a la fábrica, ¿vale? Ya estamos en deficiencia, ¿vale? O sea, con la energía también es importante llevar un control de lo que consume cada cosa para ver lo que nos falta, ¿vale? Esto se ha movido. Esa es otra. No sé si enemigo ni nada, ¿eh? Creo que no, pero quizá más adelante. Ten en cuenta que esto es una demo, ¿vale? Es una demo que nos enseña lo básico, ¿vale? Y es tipo Minecraft. Eso tiene sus ventajas, ¿eh? La pregunta es, ¿podremos también farmear biomasa automáticamente? Yo creo que sí. De momento, la biomasa lo bueno es que no pide mucho. No sé si he hecho bien poniéndolo ahí o hay que hacer una entrada aparte. ¿Sabes? Separarla, separarlo. No sé, quizá hay que separarlos, ¿eh? Vamos a poner una cosita, ¿vale? Es que quiero dejar esto ya claro, ¿vale? Si yo ahora mismo hago así y uno, uno este aparato que parece que consume bastante rollo por aquí. Perdóname que lo voy a hacer bien, ¿vale? Por lo menos que quede estético. Vale. Si yo ahora esto lo uno por aquí, por aquí, por aquí. A ver. Bueno, esto no hace falta, ¿vale? Ya estaría unido porque estaría unido por aquí. Ahora mismo, ese circuito que estaba abierto, o sea, que estaba cerrado por un lado y ya lo ha abierto por otro lado. ¿La corriente se ha repartido o no? No. No entiendo muy bien. ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? O sea, esto pone que tiene poca corriente. Insuficient power, missing de 100 ítems. Bueno, en este caso, missing de 100 ítems, ¿vale? Si ahora pongo los missing de 100 ítems y tal, y no sale esto. Vale, bien. Ya hemos recuperado la electricidad, ya la tenemos al máximo, ¿vale? O sea, que sí que ha funcionado. No sé si ha funcionado el poner un segundo biomasa. Es posible que solamente con poner el segundo biomasa ya era suficiente, ¿vale? Y no hacía falta unir por otra vía la electricidad. ¿Me entendéis? Lo que he intentado hacer es... De aquí la electricidad va en un único circuito hacia ahí. Y de ahí pasa ahí. Y a lo mejor no llega suficiente ahí. Con lo cual, digo, le voy a meter una entrada a esto de electricidad por aquí. ¿Me entendéis? Pero yo creo que no hacía falta eso. Simplemente que haya sido esto y se ha juntado con que aquí no había electricidad. Más que ahí se me ha quedado sin ítems. Entonces, he puesto esto. Ahí se me ha quedado sin ítems. Entonces, me seguía poniendo el mensaje porque faltaban ítems, ¿vale? Faltaban los 100 park. Entonces, 100 park. Ahora hemos descubierto una rama. Hemos descubierto la rama de la infraestructura. Con lo cual, ahora podemos fabricar el escáner de Ignium. ¿Vale? Esto es otro material. Ya no sabemos cuál es, pero es otro material. Pero eso ya lo haremos en una futura ocasión. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta el siguiente vídeo. Comentar en los comentarios lo que os ha parecido. Ya sabéis que podéis poner una palabra clave que os permite participar en un sorteo. Y dicho esto, hasta el próximo. ¿Vale? Espero que os lo hayáis disfrutado. Chao. Gracias. Chao. 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 Gracias.